Samuel 23, 1 Estas son las últimas palabras de David, oráculo de David, hijo de Gesé, oráculo del hombre puesto en alto, el ungido del Dios de Jacob, el suave salmista de Israel, 2 El Espíritu de Yahvé habla por mí, su palabra está en mi lengua, 3 El Dios de Jacob ha hablado, me ha dicho la roca de Israel, el justo que gobierna a los hombres, que gobierna en el temor de Dios, 4 Como luz matinal al romper el sol en una mañana sin nubes, haciendo brillar tras la lluvia el césped de la tierra, 5 Pues firme ante Dios está mi casa, porque ha hecho conmigo un pacto sempiterno, en todo ordenado y custodiado, Él hará germinar toda mi salud y todo mi deseo, 6 Como espinas del desierto todos los malvados, que no son recogidos con la mano, 7 Nadie los toca si no es con hierro o el fuste de una lanza para ser consumidos por el fuego, 8 Estos son los nombres de los valientes de David, Isbal el jacmonita, el primero de los tres, fue el que blandió su lanza e hizo 800 víctimas de una sola vez, 9 Después de él, Eleazar, hijo de Dodo, a Jojita, uno de los tres héroes, estaba con David en paz también cuando los filisteos se concentraron para presentar batalla y los hombres de Israel retrocedían, 10 Él se mantuvo firme y atacó a los filisteos hasta que se le crispó la mano y se le quedó pegada a la espada, aquel día obró y había una gran victoria, el ejército volvió sobre sus pasos, pero sólo para apoderarse de los despojos, 11 Después de él, Samá, hijo de Elá, Ararita. Los filisteos se habían concentrado en Legi, había allí una pieza toda de lentejas, el ejército huyó ante los filisteos, 12 Pero él se puso en medio de la pieza, la defendió y batió a los filisteos, y había obró una gran victoria, 13 3 de los 30 bajaron al tiempo de la cosecha y llegaron donde David a la caverna de Adullam, cuando un destacamento filisteo estaba atampado en el valle de los Refaim, 14 David estaba en el refugio y había en Belén un puesto de filisteos, 15 David expresó este deseo, quien me diera a beber agua de la cisterna que hay a la puerta de Belén, 16 Rompieron entonces los tres héroes por el campamento de los filisteos y sacaron agua de la cisterna que hay a la puerta de Belén, se la llevaron y la ofrecieron a David, pero él no quiso beberla, sino que la derramó como libación a Yahvé, 17 diciendo, libreme Yahvé de hacer tal cosa, es la sangre de los hombres que han ido exponiendo su vida, y no quiso beberla, estas cosas hicieron los tres héroes, 18 Abisai, hermano de Joab, e hijo de Sarbía, era jefe de los 30, fue el que blandió su lanza contra 300 hombres y conquistó renombre entre los 30, 19 fue el más afamado de los 30, llegando a ser su capitán, pero no igualó a los 3, 20 Benahías, hijo de Yoyadá, hombre valeroso y pródigo en hazañas, de Katshel, fue el que mató a los dos héroes de Moab, el que bajó y mató al león dentro del pozo, un día de nieve, 21 mató también a un egipcio de gran estatura, tenía el egipcio una lanza en su mano, pero él bajó a su encuentro con un bastón, arrancó la lanza de la mano del egipcio y con su misma lanza le mató, 22 esto hizo Benahías, hijo de Yoyadá, y se granjeó renombre entre los 30 valientes, 23 fue más ilustre que los 30 pero no igualó a los 3, David le hizo jefe de su guardia personal, 24 Asael, hermano de Joab, estaba entre los 30, el Hanán, hijo de Dobó, de Belén, 25 Salmá, de Jarod, el Icá, de Jarod, 26 Geles, de Bebbelet, Ira, hijo de Ikes, de Tecoa, 27 Abieser, de Anatot, Sibekai, de Jusá, 28 Salmón, de Ajoj, Mahirai, de Netofá, 29 Geles, hijo de Baniá, de Netofá, Itai, hijo de Arribai, de Gibeá, de Benjamín, 30 Benahías, de Piratón, Idai, de los Torrentes de Gaás, 31 Bibaal, de Betharada, Asmádeh de Bajurín, 32 Eliejba, de Salbón, Yasén, de Gizón, Jonatán, 33 hijo de Samá, de Arar, Ahiam, hijo de Sarar, de Arar, 34 Elifelet, hijo de Ahasbáy, de Betmaacá, Eliam, hijo de Ajitófel, de Giló, 35 Gerray, de Carmelo, Paray, de Arab, 36 Yiligal, hijo de Natán, de Soba, Bani, de Gad, 37 Seleke la Monita, Najray, de Berot, escudero de Joab, hijo de Sarbía, 38 Ira, de Yatir, Gareb, de Yatir, 39 Urias Elitita, en total 37